Bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería. Trabaja con seguridad, es tu responsabilidad y no la mía. Aprendamos juntos paso a... Bueno, el día de hoy me llegó aquí... El día de hoy... El día de hoy me llegó el carburador... El carburador chino. Aquí está el carburador que me mandaron para este, un carburador chino que encontré yo. Decía en el Amazon, tenía el número, el mismo número de serie. Vamos a ver si va a quedar. Estamos en el video de Craftman, Craftman 22. Acuérdense que ya hice un video, la primera parte. Y vamos a ver el resultado. Ánimo, ánimo. Vamos a ver el resultado. Vamos a quitar aquí, cuidadosamente. Cuidadosamente. Ok. 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 Gasolina y retorno. Vamos, una de 10 métricas. Aquí está. Ok. 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 Vamos, vamos a comparar los carburadores, a ver si son iguales. Aquí es muy importante, muy importante compararlos. Compararlos. Y ya ves que los chinos imitan todo. Ojalá que hayan hecho buena imitación aquí. Esperemos que así sea. Ok. 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 Está volteado. No va a trabajar. Esto está volteado. Bien. Esto está volteado. Ok. Bueno. Abre y cierra. Miren La gran diferencia Trabajará Lo dudo Lo dudo que vaya a trabajar Ay, chinitos, chinitos Ay, chinos No va a trabajar Voy a ver si cambio Esta para el otro lado Si se puede hacer eso Será posible cambiarlo Así Será posible Ay, chinitos Bueno, de todos modos No podía conseguir Este Carburador En ningún lado Ni en la Sears Ni en la Ni en la Husky Barna Ni en el dealer Nadie me pudo ayudar Y ven Ok Ok Experimentando aquí Con un carburador Chino Ok Ok Ahora Ahora sí Vamos a ver Si podemos Pasar Este No encaja Ay Chinitos, chinos, chinos Ok Logre quitar El empaque De allá Para ponerlo Aquí Ok 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 精華 Ok 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 Gracias. 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 Vamos. Ya. Ok. Entonces. Vamos. Vamos. Ahorita. Me quito. Aquí. Para que vean. Ya. calor ok bueno vamos a probarlo o al último pongo la tuerca ahorita no me interesa poner la tuerca eso es fácil hacer lo que me interesa es si va a funcionar este este carburador si va a funcionar o no es lo que me interesa ok vamos a ponerle gasolina voy a guardar el original en caso y la hora de la verdad trabajará este carburador chino hará el trabajo el carburador chino o no la hora de la verdad me dijeron en méxico mis seguidores mexicanos que los carburadores chinos estaban saliendo muy buenos en méxico y que bla 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 vamos a ver si son que tan cierto que tan cierto es ok 1,2,3,4,5 ahí está vamos a poner el hogador está prendido y a darle se llegó la hora de la verdad vamos a abrirlo ahí ok ya no me gusta más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 si, si se apaga si, 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 si vamos a hacer una cosa ok le ajuste al carburador en la parte en la parte de aquí adentro es el ajuste para la marcha lenta del carburador aquí tiene la marcha rápida Miren, esta es la marcha rápida Esta es la lenta en estos carburadores Abrí más, lo hice un poco más rico en la marcha lenta Vamos a ver si hay algún cambio Vamos a ver si hay algún cambio aquí Ok, déjeme